que llueven las críticas sobre el nuevo programa tonight por la noche por rifa de 500 días yo creo que no fue tan buen escenario pero vamos a ver esa sinvergüenzada señores del almirante a telemicro en v se va a mi peso y si es un concho le quitan 200 un picapollo y el concho 500 pesos pero el coordinador de ese programa es el malo es mejor no tener coordinado como nosotros esto allá entre micro edad sí 500 pero subir a la planta que a la cuarta planta hoy es una burla y madre que va a buscar entonces poner dos estrellas como mayón y reyes eso para ti mi amor de nada de resolver la vida no me lo voy a estar mal guau señor de regalo hoy están con los 400 pesos yo no tengo cabello de 600 para que tú te pues yo no estaba viendo el programa no le puse asunto estrellas como estas dos presentadoras de no no pueden prestarse para estar señores que usted se le quede a un jefe no quiere decir que usted está faltando de respeto caroline aquino y nadie o no pueden prestarse porque ellos parecen a nadie o no se pueden prestar para eso porque son la producción es más mi peso pero no sin vergüenza pero que yo no me regalando premio mil y 500 o sea que esa promo le costó a ellos 1500 pesos ni en alofo que vale una promo 1500 pues no pero increíble no increíble y que no viste no yo lo vi pero yo pensaba que era una checha de ellos quien dijo que no ganadora de 500 pesos yo estaba en esta idea de ella muy feliz o sea que él fue real o sea fue de los talentos oye no oye los talentos que valorar lo son ellos debieron poner a lado dos nuevas para eso no es que hoy en un barrio que vale le queda trae a telemicro y amable 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 el micrófono frente a telemicro está la zona colonial la calle a mí dama me llevan a los sitios amable usted que vivió mucho tiempo y trabajo en esa empresa que barrio les queda atrás o cerca al edificio al edificio azul son varios barrios esos son los minas los minas que quedan como cuatro taxis no es el almirante le queda más lejos todavía adiós para llegar ya se gastan en pasaje pasaje en guaguita en guaguita se gastan de 250 300 pesos y 200 por un picapollo que que no te va a apoyo que queda frente al edificio mira yo quedo a la capital a moverme a nivel de media tuve allá desde el edificio telemicro hasta el canal yo sé la distancia que hay que recorrer señores para usted llega por ejemplo de un barrio a ese edificio era mejor que ustedes pusieran una gente allá mismo era mejor que se lo llevaran a la casa y ahí era más pasable estamos aquí en el barrio san carlos y vamos a sorprender una ama de casa con mil pesos vamos a tocar en la puerta y tenga doña mil pesos y haya más pasables porque tú estás sorprendiendo y le está regaló mil pesos que están llegando a tu casa hay en haya más pasables que que en el que en ayun y rey ella que dedica a tu casa doña usted sabe que tenga mil pesos a la puerta de su casa sin usted sudarlo pero usted agarra gente que usted no sabe de dónde viene agarrado de que diga por una fecha de que hay a hacerlo ya a ese edificio buscar y que 500 pesos pero es una ratería grande y en este país dios mío y de quién se decide ya sea ellos lo hacían ante todo eso iban a patar fulano que si yo que si yo cuánto bayonesa está patrocinando y manda y mandaban eso a los barrios pues más bacano que te al del barrio yo acepto más que en el barrio les regalen 500 pesos no doña que la vean en la calle a ese edificio pero por 500 pero como dicen esto donde donde fulano esos programas desde el sueño y resuelve pacha no ellos salen a la calle dale pero está bien dedicarse y esa gente por ese edificio atrás de 500 pesos la entrada al edificio más costosa que hay para que tenga una idea así no así no y poner al año ni a caro en dos estrellas y a eso tiene que poner gente nueva y otro concepto ella la pobre y 100 porque son animadoras tienen que estar muestran para eso que están como cualquier izando ya esa mujer no le llegan a la doce de día oye por lo que va a noche un pica pollo un pica pollo están a 200 ya tú sabes ya donde quiera ya están haciendo un pica pollo atención los chinos que están medio y atención los chinos que están metiendo pez y gato y pechurina no hagan eso tan revelado el papá con la masa y buen pampo y papá también tú sabes que me di cuenta a un tío ay dios con una papa frita y ella me dijo lo estoy comiendo yo estoy yo tengo a lo que es un papá frita churina cuando yo hago así un manito de tono pechurina esto es pez y gato